La noche es una arna penteza, el ruido es tanto y no molesta El agón se pierde entre unas notas, con su poder nunca abandona De los franqueles que giran de tierra, solo ven el estilo que les interesa En solo una canción, usa tu imaginación La fuerza de la ilusión, la llevas en el corazón Lo siento pero esta vez, no me toca ni perder La noche es un poeta más mal atado, pero nunca ha sido nuestro resultado ¿Dónde quedó el brinco de tu mirada? ¿Dónde quedó el brinco de tu mirada? ¿Dónde quedó ese amigo aceptado? De dejarlo todo, ven dejarlo a un lado En solo una canción, usa tu imaginación La fuerza de la ilusión, la llevas en el corazón Lo siento pero esta vez, no me toca ni perder ¡Gracias! 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 La noche nada pertenece Se sufrir tanto y no molesta El alcohol se pierde entre unas gotas Un chupo de rock nunca abandona Se contan de verdes y afinas de tierra Solo ven el estilo que les interesa Es solo una nación Usa tu imaginación La fuerza de la ilusión La llevas en el corazón Lo siento menos también No me pongan y perden 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 No me pongan y perden